¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida No me importa si a no te beso Ven tomar mi mano Para vivir esta finca oscuridad No me importa si a no te beso 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 Gracias.